Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury Como ya sabéis estamos ETA5 y vengo a traeros Cómo entrar en el almacén de Lester Muy fácil, muy fácil, sin ayuda de nadie Es un sitio oculto bastante bueno Que podremos entrar, ya sabéis que solamente Se puede entrar en los atracos a banco O podemos entrar en el modo campaña, pero en esta ocasión Vamos a entrar en el modo online Sígueme en Twitter, como estáis viendo aquí El logotipo, y ya sabéis chavales Vamos allá, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácilmente Está lloviendo, me estoy poniendo Empapado, chicos Necesito un paraguas Necesito un chubasquero Vale, si no sabéis dónde se encuentra Ese sitio, hecha ubicación, se encuentra aquí ¿Vale? Para que podáis venir al almacén De Lester, que habrá personas Dentro, bueno, no spameo más Voy allá, vamos allá, subimos por la escalera Por esta misma escalera, y ahora nos Encontraremos otra escalerita, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es subirla también Y simplemente vamos a meternos En un sitio que es muy fácil de acceder Y sería por hecha ubicación, ¿vale? Nos metemos aquí detrás, en el primer Cortaviento de aquí Parece un cortaviento Le damos a... R1 ¿Vale? Y nos agachamos Perfecto, una vez que le demos a R1 Entramos en una misión Hay tres misiones que no se pueden, ¿vale? Si no sale con una misión Probarla con otra Pero bueno, son con todas las misiones Con el 99% de las misiones Os va a funcionar Solamente con tres No se pueden hacer Porque son las más nuevas Pero bueno, cuando estamos ya dentro Como estáis viendo Estamos dentro De lo de Lester, chavales Si, del almacén de Lester Y estáis viendo aquí Las mujeres que están tejiendo Con una máquina de coser Están cosiendo una ropita No sé la verdad que es lo que están haciendo Si ropa para lo siguiente Para el DLC de casino Quien quita que no lo pongan Bueno, bueno, bueno Sería ya una cosita Que tenemos que por ver Tenemos por ver Es decir, meterán ese DLC De los casinos o no Yo creo que sí Yo creo que está muy cerquita Ese DLC casinos Pero bueno, como estáis viendo Aquí tenemos a la señorita ¿Vale? Lo ponemos en primera persona Y como estáis viendo Estamos en Play 4 Claro ya Porque lo ponemos en primera persona Y la verdad que se ve muy bien todo Ahora os voy a enseñar Que podéis ver Como las planchas De ahí también Ventiladores ¿Vale? Unos ventiladores Al parecer hace bastante calor Aquí dentro Y las mujeres pues tienen Sus ventiladores Lester la tiene aquí Metida dentro La verdad que podía limpiar Un poquito todo Tenerlo un poquito todo Más mateado Así con pintura bonita Pero bueno Ya les haremos la bronca a Lester Y ya iremos por él La verdad que no hay mucho para ver Pero bueno Como estáis viendo Para entrar con vuestros amigos Para enseñárselo La verdad que está bastante bien Aquí como estáis viendo Podemos subir en las cajas Y mirar que es lo que hay en el interior Pero bueno Vola bastante chavales Ya sabéis Podéis entrar aquí Para ver Todo lo que queráis ver Un saludo a todos Muchísimas gracias por echar aquí Ya sabéis Like favorito Compartirlo con vuestros amigos Un like Se agradece bastante Y como estáis viendo Por aquí hay mucho sitio para entrar Podéis entrar por muchas ubicaciones Hasta la próxima chavales ¡Adiós! 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 ¡Adiós!